La exposición de Ignacio de las Morales implicó un reto muy particular porque se trataba de puros planos, únicamente planos y dibujos que había hecho el propio arquitecto y que se encuentran resguardados en la biblioteca del ITESO. Estos planos están en unas condiciones que no era posible exhibirlos porque muchos de ellos están rasgados o tenían algún tipo de daño o alguna mancha que no permitía su exhibición de manera directa. Entonces el reto fue elaborar un conjunto de María Luisa, los pequeños marcos de cartón que se encuentran en la orilla de las obras exhibidas que pudieran tapar todos los defectos de los planos, permitir resaltar la parte central de la obra y con diferentes tamaños, una para cada una de las obras. Esto implicó que cada uno de estos pequeños marcos, cada una de estas María Luisas, era de tamaño diferente y por lo tanto el cristal que se ponía encima tenía que ser del tamaño exacto de la María Luisa. Se decidió hacer los montajes por medio de grapas o por medio de clavos para solo sujetar los vidrios y que no hubiera ningún problema, tuviéramos el problema de enmarcado. Antes de exhibirlos fue necesario hacerles un proceso de limpieza y un proceso de corrección de plano. Se uniformó todo el color de las María Luisas, se uniformó hasta donde se pudo el grosor de ellas y se hicieron composiciones digitales para poder tener una idea de cómo iban a quedar en el muro. El asunto de que cada obra tenía una María Luisa diferente implicaba que en cada muro había que hacer una composición que fuera estéticamente agradable, que permitiera apreciar la obra, cada una de las obras por sí misma y el conjunto y que no compitiera nuevamente con la arquitectura del espacio. Esta exposición implicaba además que como la mayor parte de la obra eran planos, eran solo dibujos y iban a estar puestos a muro, entonces se pusieron unas pequeñas islas para que resaltaran los planos. Estas islas eran vitrinas con objetos y lo que se hizo fue relacionar estos objetos con el núcleo temático que estaba alrededor de ellos. Esta exposición tiene también un anexo, una ampliación de esta exposición, donde en lugar de pensarse en mostrar una maqueta de alguna arquitectura que él hubiera, de algún edificio que él hubiera construido, pensamos aprovechar la casa del propio arquitecto que está junto de la casa Iteso Clavijero y entonces lo que pensamos era construir el espacio, es como tener una gran maqueta donde uno pudiera visitarla. Lo que se hizo entonces para que uno pudiera tener la referencia del espacio es mostrar la imagen, una fotografía antigua de cómo estaba cuando era el espacio habitado y colocar algunos muebles que hacían referencia a ese espacio. De esta manera uno podía tener la idea de cómo era este espacio cuando estaba habitado. Otra cosa que se hizo en la casa de Díaz Morales es buscar las frases sobre lo que él pensaba que era el espacio íntimo, la casa. ¿Para qué servía la casa? ¿Cuál era el concepto de casa que él tenía? ¿Qué era algo que le interesaba mucho al curador? Y entonces lo que se hizo fue poner estas grandes frases en los muros y uno podía tener esa referencia y podía ir visitando la casa pensando de la manera en que él lo había pensado, lo había creado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!